Las expresiones vertidas en este programa no significa que es lo que vive Clara Estamos haciendo ese disclaimer porque nuestra querida amiga, hermana de vida Clara Gómez Que está bien en la cámara, a sus manos derechas, pues tú sabes, pues no quiere dañar su reputación Por lo que se va a hablar en este programa, que va a ser una edición de 20 consejos para tener una relación sana y feliz Quizás no hablemos de los 20 de hoy, quizás hagamos una segunda parte porque yo creo que esto va a ser intenso Así que, saludos chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas al segundo episodio de aquí junto a Georgia Con Y Con Y, con Georgia Jenny, ¿qué es eso de J? Georgia Repitan conmigo, chicas, en sus casas Georgia 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 Bienvenidos al episodio... Callo parte Se me cae la finura Elegancia, pasión y maldad Como dice el cángel, algo así Pues... El primer consejo Salud Empezamos Arrancamos Ay, me dame un palo también O un trago, como le llegan en sus países Salud ¿Qué estás tomando, Georgia? Georgia está tomando de los whiskeys más exóticos del mundo Y junto a una soda de esas ultra refrescantes que no voy a mencionar Aguas carbonatadas Aguas... Por poco digo algas Aguas carbonatadas Estaba llegada ayer, este, con uno de los whiskeys exóticos Con un vaso que me robé de un... de un restaurante Y, pues... No, mentira Mentira, me lo regalaron Agarró... Agarró esa soda del vending machine, ¿verdad? No, no... Agarró... 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 Vaya mi ex... No me ha dicho... No, no... No me difames de esa manera Agarró... 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 El consejo número uno Porque, o sea, lo que pasa es que... Quiero aclarar aquí una cosa O sea, nosotros somos tres chicas... Serias... Y experimentadas... Agarró... 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 Y profesionales. No sé qué está pasando, pero... Nuestro mejor consejero era el gol. Claro que pasó. ¿Qué pasó? Ay, este episodio me va a la verga. Me hemos empezado bien. Creo que me querías matar. Me metí una tabla aquí adentro. ¿Qué es eso? ¿Es un tema extraño? Eso era hielo. Eso era hielo. No, es cosa de metal. ¿Metal? Ya empezaron mal. Yo no sé qué luchar. Casi me rajó una tripa. No me quedo. Ok. Ah, yo creo que ya. Un poco se me había al planté. Ay, yo creo que... Ok, ¿en qué nos quedamos? Ah, nos quedamos muy pesados ¡El primer! ¡Ese va a alcanzar! ¡El primer! Ok, porque nosotras Nosotras somos una chica profesional De mucho conocimiento O sea, tenemos demasiado conocimiento Y las vamos a aconsejar a ustedes, las chicas A nuestras amigas de las perris de perris De el Shorsha Podcast ¡Uh! Ok, el primer consejo que les vamos a dar, chicas Confía en el otro ¿Qué ustedes creen de esa parte? Yo no confío ni en mi sombra No, que aquí nosotros no confiamos en nadie ¿Aquí quién va a confiar? ¿Ah? No, 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 no Confiar en otro Mira, yo no... Imagínense si yo... Es que uno no puede confiar en nadie Yo compro un bizcocho Sí Y le digo a Jorge Jorge, el bizcocho es mío No te lo comas No, mi amor No me lo voy a comer ¿Te me lo prometes? Sí, te lo prometo Y cuando me voy a comer el bizcocho Ya Jorge se lo comió ¿Ves? ¿Cómo yo voy a confiar en alguien así? No, 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 ¿por qué tú vas a hacer con un tipo como ese? No, no, si él dice y quedan de acuerdo que es para compartirlo, no es para que él sea un afrentado. Es que no es para compartirlo, es que es para mí. El bizcocho usted lo compró para ti. Para mí. Y entonces, ¿por qué él se lo come? Porque es un afrentado. Si no puedo confiar en él en esa parte, ¿cómo voy a confiar en otros aspectos? Chicas, no pueden confiar, por eso que no pueden. Este consejo dice que confíen. No confían. En los hombres como ese, no se confían, es menos en afrentados. Ah, Clarita, ¿qué tú tienes que decir ahí? Confiar en otros. Clara, se reserva los comentarios. Sí, mejor este, next question. El próximo consejo. A mí, por favor, no más. Digo preguntas. El próximo. Dice, cumple tus promesas. No puedo. No puedo ni siquiera cuando prometo que voy a hacer ejercicio, levantaré el tentado. ¿Sabes desde cuándo yo estoy diciendo que voy a correr bicicleta? Y lo he hecho una vez en todo. Digo, desde el 2019, diciendo que va a ser ejercicio casi por su sano. Y lo hice uno en todo. Y yo no hice más nada porque está casada. Ay, qué funny. Ay, Perry, Perry. Clara, ¿qué usted cree de eso? Promesas. Cumple tus promesas. ¿Qué tú crees de ese consejo para las otras chicas? ¿Por qué te puedo decir, Jorge? No creo que sea la indicada. Me prometieron que me iban a bajar las estrellas y la luna y nada. Y todavía siguen en el espacio. Y todavía por allá se quedaron. Nunca bajaron ni en el intento. Ni siquiera fueron a la NASA a montarse en el pinche cohete. No se puede. Por eso, olvídase. Si a ustedes le prometen algo, lo que le prometieron, no se lo va a cumplir. Es mejor las acciones. Exacto. Porque yo te puedo hablar bonito. Te puedo cantar una canción hermosa de telenovela. ¿Para qué? O sea, las acciones. Y lo mejor es, por ejemplo, si no te prometen, pero lo hacen sin decírtelo. Exacto. O sea, como que, oh, wow. Él de verdad sí le está echando ganas. Por eso yo le digo al chico mío, usted no me lo promete, usted me lo mete. Así es. Consejo, chica. Míreme a los ojos. Usted mira a su marido. Así a los ojos. Usted no me lo promete, usted me lo mete. Convienta. Esa es la que hay. Ese es el consejo. Uno de nuestros consejos. Ya, ya, yo siento ya que las chicas están mejorando sus relaciones. O sea, van por un buen camino. Súper consejos de hora. Uy, sí. Van por un buen camino. Amistad se me olvidó hablar español. Por un buen camino, por un buen camino. Hablé con mis vecinos cubanos. Hacer. El otro consejo. Escuchar. ¿Sabes cuántas veces me mandan a callar? Ya perdí la cuenta. O cuando le digo, ¿me estás escuchando? Sí. Ya te dije. Que si te estás escuchando. Es lo único. Hace como cinco minutos hablando. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí que dije. Este. Se quedan así como que he ido. Y se empiezan a reír. Yo digo, ok. Es que estos hombres de hoy en día son así. No. Dicen que escuchan, pero no escuchan. No hacen caso. Sí, lo sabemos. Pero ¿de qué será eso? No, no, no. Yo creo que tienen como un déficit de atención. Tienen como algo en su cerebro que bloquea. Bloquean. Yo he dado cuenta. A mí me bloquean, literalmente. Puede estar delante de mí y no está escuchando nada, aunque me esté mirando a los ojos. Así de atrás. Así hace Jorge. Qué porquería. Yo imagino como que tienen como el changuito así con los de estos, este, haciendo esto, el changuito. El que tú le echas moneda ahí. El changuito que, ¿cómo se mueren las de estas de las baterías? ¿Cómo se llaman? Los platillos. Los platillos adentro del cerebro tan así. Oye, así son estos hombres hoy en día. Así son. No, no. Ellos no escuchan. Dicen que escuchan, pero yo lo que están pensando es en la tipa de Instagram. Escuchen su voz interior. Escúchense ustedes. Lo que ustedes quieran, ustedes lo hacen. Ahí está. Un aplauso ese consejo. Un aplauso aquí. Chicas empoderadas. Chicas libres. Que no dependemos de ustedes. Sí mismo. Cuanto de puercos. Anyways. Otro consejo. Otro consejo aquí para el amor y para reír juntos. Bueno, eso sí es bueno. Decirlo porque... Pero ven acá. Si reír juntos es reírnos de algo en común o reírme de la persona. Porque si es reírme de la persona... Incluye reír de la persona. Tú puedes reírte de la persona. Tú puedes reírte, por ejemplo, de un bochinche que tengan entre ustedes. Contando, pelando a un amigo, una amiga. Sí, porque los hombres son más bochincheros que la mujer. Pregate un poquito el micrófono a este Amigax. Que de momento... Ay, ay, ay. Es que de momento... Como que te fuiste de tiro y tú andas para ver... Pregate un poquito más para el... Ay, ay, ay. Está bien. Muchas gracias, Amigax. Amiga, por favor. Amiga, amiga. Está bien. Yo trato de ser inclusiva. Trato de ser moderna. Pero es que estas chicas del campo no quieren... Estas prevegas no quieren mejorar. No quieren ser del... ¿Verdad? No quieren ser del... Yo me identifico como un hombre. Pues... Si diciendo que me diga amiga. Ojo que está bien. Está bien plebe. Está bien plebe. Es plebe. Ya están mexicanas. Reír juntos. Clarita. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué consejo le da a las... Podcast Escucha a nuestras perris? Yo nunca he tenido ese problema. Porque yo me río de todo. Yo pienso que por eso la gente se encariña conmigo porque yo a veces, mira, a veces como que soy de esas personas de que estoy, no sé, estoy hasta sola y como que me acuerdo de una anécdota o algo y me agarro riendo como una loca y o si no, por ejemplo, que tuvimos algo anteriormente entre mi pareja y yo y nos empezamos a reír de los tiempos pasados y los momentos bonitos, pero sí, es muy bonito. ¿Le aconseja a las perris? Sí, es muy bonito reírse. Que rían, que se cuenten las anécdotas y que eso mantiene la relación sana y saludable. Ahí está otro consejo de las perris aquí en el Georgia Podcast. Otro consejito, vamos por aquí, vamos a ver, por aquí. Importante. Y este, ¿verdad? Tengo un amigo que quiero mucho, él es Jorge, de Jorge Gabara Podcast. Él siempre me habla de que él quiere que su pareja tenga esto que voy a mencionar y se llama paciencia. ¿Qué ustedes opinan de la paciencia, chicas? ¿Qué ustedes opinan? ¿Y eso con qué se coge? ¿Eso es algo que uno tiene que desarrollar o te lo enseñas en la escuela? La paciencia es una virtud. Yo no tengo. No, ¿usted no tiene? No. Imagínate que tengas que convivir con un hombre que es como vivir con un niño de tres años, pero... ¿Pero cómo es eso? ...10 veces más grande, ¿qué paciencia voy a tener yo? Pero, ¿y cómo es eso? Pero, tu compañero de cuarto... Te hablo en general, te hablo en general. Ah, en general, claro, claro, que valga la redundancia, ¿verdad? No está hablando de nadie específico. Clarita, la paciencia, ¿qué consejo le puedes dar aquí a las chicas? Clarita, parece que no tiene paciencia. No tengo palabras para eso. Ya sabes, chicas, a mí no hay paciencia. Si tu marido te jode, cálame en la cara. Mándalo para el carajo. Mándalo para el carajo. La primera. Ahí está. Sin paciencia. Otro de los sabios consejos de las perrys aquí en el Georgie. No, no, Georgie, mira yo. Dios mío, Georgia. Ay, que el de whisky está bueno. El whisky es exótico. Vamos para el próximo. Abrazos. Consejos de amor. Esto es muy lindo. Ahí sí. Abrazos de gusto. Ahí sí. Yo soy muy pregostosa. A mí me dicen eso. Jorge, mi gran amigo Jorge. Acuérdate que tú no puedes confiar en todo lo que te dices, Jorge. Él es un hombre. Y aquí nosotras no confiamos en los hombres. No, no, no. Claro, claro, claro. Pero con la excepción de él, porque él es como mi hermano. Él es como un hermano que aprecio mucho. Y Jorge dice que sí. Y él habla mucho de eso de usted. Dice, es una jodida la paz. Pero, pero que le gusta de vez en cuando. No sé, no parece. Parece que no le gusta nunca. Es muy seco. Demasi. Sí, eres un poquito seking. Sí. Más seco. Pero... Está más seco que la paja seca esa que le echan a los caballos. Que el heno, que el heno de caballo. Jorge, tiene que mejorar eso, papito. Tiene que mejorar eso. Tiene que ser mojadito. Mojadito, papito. Claro, claro que va. Y todo eso en seco, no. Nosotros lo dejamos para otro lado. Pero, ¿cómo fue? Abrazos. ¿Qué usted le tiene que decir a las perris que oyen este episodio? Si es bueno dar abrazos. Es buenísimo. No que se vayan a la verga. Es buenísimo, como que cuanto más apapacho haiga, mucho mejor. Te sientes segura, te sientes como protegida. Entonces, ¿qué es lo mejor? Como que enseñas como el cariño, como que... Es como el hombre que es... Tú sabes que a veces conoces a personas como que se creen que son muy tough. Son así como que... Pero ya como que encuentran eso como lado dulce de esa persona y lo hace ver. Oh, Dios mío. Como lo mejor. Lo mejor, sí. Dessy, ¿qué tú le dices a las perris? Que sí, que los abrazos son muy bonitos. Te hacen sentir bien. Es como que te reinicia tu vida. Transmites energía, sentimiento. Si no te abrazas, mándalo por el carajo. Ah, mi madre. Y así me gusta cerrar este consejo. Con cafrería. Gancho flow pa' los blancos, perros, papillos. Mándalo a vergancitos. Y yo creo... Déjame ver aquí. Ave María. Y el último consejo de este episodio. Nos estamos quedando cortos de tiempo. Dice aquí... Mantengan viva la pasión. Oh, eso es fácil. Claro. Cuéntanos cómo mantener la pasión. No sé ni cómo decir esa palabra. Espontánea. Espontánea. Espontánea, amigos. Espontánea. Es una palabra nueva. Hay que googlear. ¿Qué carajo? Es espontánea. Así que si usted sabe la respuesta, déjame en los comentarios. Espontáneos. Bueno, me entendieron. Claro, claro. Ese es espontáneo. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más tienen por ahí para mantener la pasión? Hacer cosas nuevas. ¿Cómo? Ajá. Hacer... Yo siempre he hecho... El que no arriesga... No gana. Entonces, sí. Tratar cosas nuevas. Eso es. Y a veces se puede decir que... Como que se sacan... Like, ok. Yo no voy para esos rumbos. ¿Me entiendes? Pero después como que... Pero si no lo has tratado, ¿Cómo sabes? Interesante. Todo me he oído, chicas. Todo me he oído decir, ¿eh? ¿Qué tú dices ahí? Está seca como el heno. Está seca como el heno. Está... Está... Está pequeña parte. En ese departamento. Yo creo que es esforzarse también, porque dicen que las relaciones son 50-50. Sí. Pero a veces las relaciones son 90 y 10. ¿Cómo es eso? Porque hay veces que tu pareja... Hay veces en que no todos nos sentimos bien y hay días en los cuales no todos estamos bien. Y tú tienes que quizás dar un poquito más para que tu pareja esté bien. Pero, 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 pero para mantener la relación viva que... A eso voy, a eso voy, a eso voy, a eso voy. Dar ese poquito más y aunque a veces sientas que no tienes ganas, que no, sientas que no, no quieres hacerlo, pero sientes que tu pareja sí. Dar ese extra por tu pareja. La otra parte. La otra parte que está dando menos, tiene que darle el extra. Tratar al menos un poquito para encender esa llama y dar ese extra. Ok. ¿Está ahí ahora? Silencio. Guau, me quedé. Me llamó a decir algo bien. No, no tengo... Extra. En silencio. Bueno, probar cosas nuevas también, como dice Clara. Siempre una cena romántica, un detalle. Sí. Una salida. Nada más bonito que, no sé. Llegaste hoy con un vino. Diki, te tomaste un vino con tu pareja y... Del vino a otra cosa, eso, ¿eh, Rapito? Ay, perris. Conmigo a ser espontáneo. Como dice Clara, ser espontáneo. Y básicamente ser una bellaca. Sobre todo. Oh, perris. Ser bellaca y la pasión se mantiene bien. Viva. Hasta aquí con este episodio pendiente a la segunda parte. Nos vemos, perris. Digan adiós, chicas. Bye. Bye. Bye.